Vamos a hablar con Ignacio Villagrán, director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto de Investigaciones Chino-Germani. Ignacio, bienvenido al Infoclaxo y muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo, un gusto saludarte. Muy bien por aquí también en Buenos Aires, pensando mucho en lo que es Colombia, muchos amigos y amigas en Colombia, espero también con preocupación, esperando reportes de la situación allí. Tal cual, Ignacio, la verdad que es preocupante la situación y vemos una Latinoamérica con sus complejidades y con rebrotes de las lógicas neoliberales con muchísima fuerza, digo, con intenciones de mantener a toda costa las lógicas conservadoras en la región y ahí vemos la preocupación. Pero me interesa, Ignacio, incluyendo también esto, ¿por qué no? Digo, en principio, que nos cuentes un poco de cómo se surge este ciclo de encuentros que estuvieron presentando el pasado 28 de abril. Digo, ¿cuál es la intención? Entiendo que con este mapa de relaciones internacionales, con esto que planteamos Latinoamérica, pero también lo que es Asia, lo que es China en particular, hay muchísimo para hablar. Pero, ¿cómo surge este ciclo? Muy bien, el ciclo surge a partir de iniciativas conjuntas entre, digamos, los organizadores latinoamericanos, que son Claxo, Flaxo y Alaech y las contrapartes en China, que son este CNKI, te lo hago más fácil para no tener que decir todo el nombre en inglés, CNKI, el CALAS, que es el Instituto de China de Estudios de América Latina, y CECLA, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Asociados con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, ¿no? Que es una gran, digamos, entramado también, una red de redes de estudios de ciencias sociales. Entonces, nosotros lo que buscamos hacer es ir conversando con los distintos actores en América Latina, tratando de coordinar esfuerzos entre, bueno, instituciones que llevan ya décadas de trabajo en articular estas redes aquí y allá, tratar de pensar, bueno, un ciclo de charlas que, donde especialistas latinoamericanos, latinoamericanas sobre temas de China, exponemos, digamos, sobre nuestros temas de investigación. Y esto es la contraparte de una serie de charlas que se van a dar, que es lo otro que se presentó, de especialistas chinos y chinas sobre América Latina. Entonces, una especie de espejo, si se quiere, donde estas instituciones nos permitimos poner en diálogo, poner en discusión algunas de las cuestiones y el cómo vemos o qué sabemos de, digamos, de un lado y de otro, ¿no? Es decir, tanto en cuestiones históricas, culturales, como en cuestiones más contemporáneas. En ese sentido, Ignacio, digo, la verdad que en el mapa mundial, se ve situaciones de cómo son las relaciones con China, como, por ejemplo, son las relaciones de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos muy diferentes. Digo, vemos formas, por lo menos, muy diferentes de llevar adelante esa relación. Digo, mientras que vemos una lógica muy imperialista, muchas veces, de algunos países del norte con respecto a esta región, no solamente de los Estados Unidos, sino también de otros países, inclusive algunos de Europa, da la sensación que China plantea las relaciones de otra manera. Digo, ¿en qué momento se encuentran las relaciones entre China y América Latina y el Caribe? A ver, yo creo que es un momento muy, muy provechoso, muy cordial, digamos, en el plano político, digamos, las relaciones con la mayor parte de los países de nuestras regiones es excelente. Es decir, es de muy buena a excelente, más allá de algunas preocupaciones que tienen que ver, digamos, con intereses de los distintos estados, los intereses de la región, no es decir, de nuestra región, de cómo complementamos, ¿no? Es decir, económicamente con un, digamos, la principal potencia comercial y productiva del mundo, que es China. Pero, por otro lado, bueno, ahí se abren algunas opciones de, por un lado, de complementariedad económica, sobre todo pensando ahí en sectores tradicionales, exportadores o exportadores de materias primas, pero también en lo que son proyectos de transferencia tecnológica. Y acá se puede pensar desde, digamos, proyectos de energía eólica, proyectos de energía solar, hidroeléctrica, ¿no? Tanto en Argentina como en otras partes de América Latina. La posibilidad también de las vacunas, es decir, obviamente en este contexto de COVID, la cooperación con China y eso también, ¿no? Es decir, es un factor a tener en cuenta. Esta ha sido muy abierta, digamos, y muy fácil, digamos, dentro de lo que eran las cooperaciones con otros estados, como vos señalabas, quizás Europa o Estados Unidos, y con sus instituciones, digamos, de investigación que estaban produciendo vacunas o que estaban en la carrera por producir vacunas. De alguna manera fue más fácil, digamos, negociar con Rusia y con China que con otras potencias, ¿no? En ese sentido, Ignacio, digo, porque hay una diferencia grande, ¿no? En la forma en que se generó la producción de vacunas en los países de Occidente en general con lo que pasó en China, en Rusia, digo, vemos una diferencia grande, digo, porque hay una transferencia directamente de dinero hacia sectores privados, por ejemplo, en Estados Unidos que fabricaron vacunas y después estados que compraron vacunas para poder acceder a eso. Digo, en China, en Rusia, podemos poner a Cuba en ese camino con Soberana y con los diferentes proyectos que hay, vimos un camino diferenciado en la forma de la generación. Estados muy presentes en la realización. Pero por ahí vos me decís, no, mira, en China igualmente funciona sobre la lógica privada algunos de estos laboratorios que producen. ¿Qué diferencias hacés en esto y cómo entendés, digo, en el último punto que vos nombrabas, la posibilidad de que la producción de esas vacunas se termine realizando? Lo sabemos de algunos convenios con Argentina que están prosperando con respecto a Sinopharm y entendemos que hay otros. Sí, en verdad, la, digamos, la parte privada y pública en China están muy articuladas en ese sentido, es decir, se fomenta de alguna manera la posibilidad, ¿no?, de que estas, de que estas empresas privadas tengan un fuerte componente, digamos, y un fuerte, una fuerte presencia de lo que es, digamos, la inversión del Estado, ¿sí? De hecho, algunas de ellas se desarrollaron incluso con instituciones del Estado chino. Y después lo otro que es que es interesante para pensar quizás es esta idea de, vos mencionabas, bueno, las vacunas en Cuba, ¿no?, en Rusia, es decir, la idea de, si bien todavía no está puesto tan fácil el tema de la, digamos, de bajar las patentes, ¿no?, de hacer públicas o hacer, sacar las patentes, sí hay mecanismos para que sea posible, digamos, distribuir la vacuna a la mayor parte de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay gestos políticos, digamos, que acompañan esta cuestión donde en otros lados rige más la lógica de la ganancia de la empresa privada, ¿no? Esa sería quizás una diferencia para expresar y para poner, digamos, en claro, ¿no? Ignacio, en el camino este vos hablabas de relaciones económicas entre la región y China. Una de las preocupaciones que inclusive veía en China cuando estuvimos allá es la lógica de las asimetrías. Digo, a veces un gigante tan grande. Entonces, ahí es donde uno piensa, bueno, un Mercosur hablando con China no es lo mismo que cada país individualmente. Digo, como pasaría en cualquier situación de negociación. Pero, bueno, a la par vemos que varios países integrantes del Mercosur están tratando de minar esa unión del sur, digo, y no confiando en esa unión estratégica. Digo, ¿cómo ves en ese sentido las asimetrías que se dan cuando negocian países de la región con un gigante como es China? Ahí hago, digamos, dos menciones. Una que es muy básica para quienes no estén al tanto. Paraguay, que es un integrante de un país miembro del Mercosur, no reconoce a la República Popular China, sino al gobierno de Taiwán, lo cual obviamente genera un problema grande al momento de articular políticas coordinadas desde Mercosur. Eso por el lado, digamos, político-diplomático. Y por el otro lado, digamos, obviamente en este contexto ha habido una especie, digamos, de dispersión de lo que eran los intereses Mercosur porque cada estado ha jugado, digamos, de alguna manera un juego propio en detrimento de políticas un poco más coordinadas. Yo, digamos, somos partidarios y pensamos que la salida es latinoamericana. Es decir, la forma de pensar la relación con China es latinoamericana. Nosotros tenemos, y esto lo reitero cada tanto en algunos foros, es decir, tenemos dos banderas que tenemos que ser en Argentina profundamente federales y abiertamente latinoamericanos. Es decir, tenemos que pensar la relación con China desde esos dos ejes. Es decir, impulsar el conocimiento de China a nivel local, digamos, a niveles municipales, provinciales, todas las instancias subnacionales. Y luego coordinar con nuestros colegas en distintas partes de América Latina para pensar este, esta relación con, como vos señalabas, Gustavo, es decir, con una potencia, digamos, que la simetría está. Es decir, y es, digamos, es visible, es clara. Es decir, las relaciones con China no se dan, digamos, a veces pensando en la mayoría de los casos país a país, sino tenemos que pensar en escalas a veces subnacionales para pensar nuestra vinculación. Es decir, eso es un poco la idea. Ignacio, en el camino de Latinoamérica y de las relaciones con China, me da la sensación que también hay una dificultad a veces en el entendimiento de algunas cosas que tiene que ver con la forma proyectiva de llevar adelante los próximos años. Da la sensación de que China tiene una idea como más clara de cómo hacer ese camino, no solamente de la política interna, sino de las relaciones internacionales. Y en América Latina hay un vaivén frente a la lógica política, digo, específicamente en Argentina, por ejemplo, digo, de unos años en los cuales he trabajado sobre la lógica de las represas que tienen un apoyo chino muy grande y otra cantidad de cosas más. Años, años después, cambio de gobierno, cambio de la regla de juego en ese sentido. Digo, después con el cambio nuevamente político, da la sensación que vuelve a haber una cercanía mayor a China, después de algunos cortocircuitos, lo que parecía ser eso. Digo, ¿cómo interpretan, en base a tu conocimiento desde China, esos vaivénes y si complejizan mucho la relación? Yo creo que, a ver, hay dos cuestiones ahí. Una es cómo interpretan ellos, es también en parte, qué conocimiento están produciendo en China sobre América Latina, ¿no? Y ahí quizás también nosotros hablábamos el otro día del libro El pensamiento chino sobre América Latina, que publica Claxo, es una de las formas, una de las puertas de entrada para ver esto, ¿no? Es decir, cómo están viendo ellos América Latina, también esto que decíamos, el ciclo de charlas que hace espejo, las que vamos a hacer desde aquí, ¿no? Que son especialistas chinos y chinas. En ese caso, gran parte de ellos son también bastante jóvenes, o sea, que son personas que quizás van a estar los próximos 20, 30 años asesorando. Ahí hay una, esto sí es interesante, es decir, hay una complementariedad mucho más clara entre instancias de toma de decisión y espacios académicos, espacios de producción de conocimiento académico. Entonces, ahí vemos, digamos, que hay una idea sobre América Latina donde estos productores de conocimiento, digamos, pueden explicar el porqué de esos vaivenes, ¿no? Y en un ciclo quizás, si bien para nosotros a veces se hace muy largo, ¿no? Es decir, un periodo de 4 años de postergación de algunos proyectos que están pensados a 30, 40 años, en China no han, digamos, no han tenido, no han hecho mella tan grande en la relación bilateral, ¿no? No digo que no hayan tenido, digamos, algún tipo de impacto, pero la relación bilateral se mantiene, es decir, se mantuvo, por ejemplo, en el caso argentino, incluso la Asociación Estratégica Integral, ¿no? Que es un acuerdo firmado en 2014. Entonces, yo creo que, y China tiene acuerdos de asociación estratégica integral con varios países de América Latina y del Caribe. Entonces, en ese sentido, creo que han, de alguna manera, sabido interpretar las vicisitudes políticas que vivimos acá, ¿no? Es el mismo ahora, si uno piensa con Colombia, ¿no? Es decir, no sabemos qué va a pasar en Perú. Entonces, es como muy, muy complejo. O sea, lo cierto es que tratan de disociar, de alguna manera, la, digamos, el color político de los gobiernos con los procesos y, digamos, los proyectos de largo plazo. Ignacio, vos hablabas de proyectos académicos y, bueno, digo, entiendo que es un punto muy importante de relación en la relación bilateral entre América Latina y el Caribe y China. Digo, ¿cuáles son un poco los ejes comunes? Digo, aparte de intrigarme profundamente, qué es lo que vos investigás sobre China y qué es lo que desde China investigan sobre la región, ¿no? Mirá, a ver, te contesto la última, que es yo, hoy en día, desde que volví, yo hice mi doctorado en Estados Unidos, cuando volví, mi doctorado es sobre pensamiento político y administración del imperio en las primeras dinastías imperiales, o sea, del siglo III antes de nuestra era al siglo VI de nuestra era, más o menos, pero volviendo acá, justamente una de las cuestiones que empecé a investigar, en parte por una necesidad, digamos, de pensar estas redes de trabajo en conjunto, fue un poco el impacto de los estudios de China en América Latina. Nosotros iniciamos un proceso de estudios de Asia más generales en el Grupo de Estudios del Este Asiático, el Instituto Gino Germani, con la dirección de Carolina Mera hace unos 20 años ya, y desde entonces, bueno, Carolina, como actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales, promoviendo los estudios de Asia y de China, digamos, la idea es siempre, bueno, tratar de tener una mirada integral, ¿no? Es decir, entonces pasar de, como decía, ¿no? De la cosa más histórica o las cuestiones históricas, culturales, migraciones es muy fuerte, porque otra cosa que decimos, digamos, Asia no está solo allá lejos, cruzando el Pacífico o el Atlántico, también está aquí, está en comunidades migrantes, está en inversiones, está en estas producciones conjuntas de conocimiento, ¿no? Entonces nos interesa, digamos, tener esa mirada que sea integral, ¿no? Es decir, tanto para entender China, aquí en América Latina, en su contexto, digamos, asiático, en su disputa geopolítica con los Estados Unidos, es decir, tenemos, y fuimos identificando, ¿no? Es decir, académicos, académicas, y que conocen China, eso también nos interesa, es decir, son, en la mayoría de las personas que van a participar de estas charlas han vivido un tiempo significativo en China, es decir, han hecho estudios de posgrado o estancias de investigación, digamos, en China, entonces conocen las realidades de China y lo mismo, bueno, para nuestras contrapartes chinas que han vivido en América o han estudiado literatura hispánica o demás, entonces tienen conocimiento de lo cultural, lo político, por eso digo, es una invitación también a tener esta primera aproximación a estas distintas temáticas para tratar de comprender un poquito más y un poquito mejor de lo que es China, ¿no? Ignacio, agradeciéndote enormemente por el encuentro y aparte, bueno, agradeciéndote también la flexibilidad porque te he paseado de un lado a otro tratando de pensar un poco, en base a tu conocimiento, todo lo que es la relación bilateral, pero por ahí tenés algunos de los primeros ejes que se van a tratar en estos encuentros de los próximos y cómo puede acceder a la gente a la información de estos materiales como para que puedan, no sé, informarse o en una página web o en algún sitio de Facebook o de alguna red social como para poder enterarse con más claridad de todo lo que va pasando, teniendo en cuenta que es un programa bastante extendido en el tiempo. Sí, son un total de 15 charlas, lo que podemos hacer es poner a disposición a través de la red de Claxo y de la página web el link de lo que van a ser las charlas que empiezan el próximo lunes 10 a la mañana, que la primera es justamente la mía, hablando sobre instituciones de la administración política del imperio, pero luego, por ejemplo, salimos a las relaciones económicas de China con Perú, con el doctor Carlos Aquino Rodríguez, que es director del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, luego tenemos un colega argentino residente en China que vive ahí hace 13 años, que es Esteban Sotelli, que trabaja justamente la inserción de las pymes latinoamericanas en el mercado chino, vamos a tener cuestiones de pensamiento chino sobre la teoría de relaciones internacionales que va a dar Andrés Borges, que es un colega en la Universidad de Chile, tenemos, digamos, un, eso serían como los primeros, los primeros temas, vamos a tener temas de migración, de migración de los, por ejemplo, la comunidad jaca, que es una minoría étnica del sur de China, en el Perú, es decir, la presencia de los jaca en el sur de China y en el Perú, que la va a dar la doctora Patricia Castro Bando, también de la Universidad Católica del Perú, vamos a tener la participación de Celio Iratuca, que es un colega brasileño que va a estar hablando sobre las inversiones chinas en Brasil, o sea, tenemos perspectivas que son, digamos, de los culturales, estudios de las migraciones, se me escapan, obviamente, son, como dije antes, son 15 charlas en total, pero bueno, y van a estar coordinadas todas por Nicolás Daming, que es doctor y es coordinador de nuestro centro de estudios Argentina-China en la Facultad de Ciencias Sociales, él va a estar haciendo la coordinación y recibiendo las preguntas y tratando de, como decía antes, ¿no? Es decir, de ir fortaleciendo desde este ALA-EDGE con el apoyo tanto de CLACSO y de FLACSO, va a estar, bueno, Alicia Girón, que ustedes también la van a tener en Info CLACSO dentro de unas semanas, ella también va a poder hablar porque ella es directora del PUEA, del Programa Universitario de Estudios de Asia-África de la UNAM, entonces, la idea es a través de esas redes tener el, digamos, la oportunidad de ir conociendo un poquito más de las cuestiones que hacen a lo que es China y cómo las vamos, cómo la podemos interpretar. Ignacio, un placer enorme por esta charla, ya te volveremos a molestar para que nos sigas ayudando a pensar hacia la relación bilateral con América Latina y el Caribe y China también en particular. Y, bueno, seguramente con el paso de las semanas intentaremos tener a alguien desde China, sabemos que las diferencias áreas, 11 horas de diferencia complejizan bastante la comunicación, pero, bueno, para poder también tener desde el otro lado en este ciclo de charlas realmente muy interesante y la invitación, clacso.org, que ahí van a encontrar toda la información en la agenda con todas las informaciones. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, gracias.